¿Os apetece reciclar una caja de fresas? Pues vamos a ello Bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela Empezaremos aplicando una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie de la caja ya que tiene muchas manchas de fresas así le damos una base blanca y además tapamos la porosidad de la madera con lo cual podremos aplicar cualquier tipo de pintura y no nos absorberá tanta Una vez seca la imprimación vamos a pintar la caja con pintura a latiza de la marca Cadence Como hemos pintado con gesso, que es una imprimación podríamos pintar también con pintura acrílica pero este color de blanco de Cadence me gusta muchísimo es un blanco antiguo, que es un blanco roto digamos y es precioso y creo que me viene muy bien para la idea que tengo en mente Con esta pasta flexible, también de la marca Cadence vamos a aplicarla sobre un molde para hacer una decoración para la caja Este molde tiene como unos dibujos de madera como si fuera textura de madera unas tablitas que creo que me va a quedar muy bien Aplico con una pequeña espátula la pasta flexible Se llama flexible porque una vez que se seca el resultado es una plantilla flexible que podemos recortar y adaptar a cualquier tipo de trabajo sea redondo, sea de la forma que sea Queda una plantilla flexible súper chula Así es que vamos a extender muy bien la pasta Eso sí, tendremos que dejarla secar durante 24 horas o más dependiendo el grosor que le hayamos dado a la pasta Transcurrido el tiempo de secado voy a coger un punzón para levantar la puntita de la pasta que ya está casi seca seca del todo y como veis se desprende fácilmente del molde formando una plantilla flexible ¿Veis? Se puede doblar sin ningún problema, es elástica con lo cual vamos a poder adaptarla a cualquier trabajo Voy a medir lo que tienen las patitas de la caja de fresa para hacer un parche de la misma medida y forrar las patitas con esta plantilla flexible que había hecho con la pasta Ya tengo los trocitos recortados los que voy a necesitar y ahora los voy a pegar con cola o taqui a la caja de fresas Con estos trocitos que he recortado voy a ir forrando las patitas de la caja Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés que pertenece a mi última colección de diseños de papel Esta lámina como veis súper finita pero a la vez muy resistente que podemos mover y reposicionar sin ningún problema Voy a recortarla con un pincel y un poquito de agua Vamos a ir rompiendo la lámina por donde vamos marcando con el agua y así realizaremos los cortes hasta separar cada una de las ramitas de flores Por supuesto eliminamos las zonas blancas que no nos sirven Todas esas zonas blancas las vamos quitando y quedándonos solamente con las zonas decoradas Para el decoupage vamos a utilizar este pegamento de la marca Cadence y un pincel ancho y plano Colocamos el papel en su sitio y vamos pegándolo con pinceladas suaves aplicando el pegamento por encima del papel De esta forma vamos a ir decorando la caja Como esta lámina nos permite hacer muchas combinaciones vamos a ir colocando las ramas y las flores en las diferentes partes de la caja en el centro, en los laterales Ya tenemos la caja completamente decorada Ahora con una lima de uñas vamos a eliminar el papel sobrante que haya podido quedar Damos pequeños toques y vamos a ir rompiendo el papel Con pintura acrílica negra vamos a pintar las patitas que habíamos forrado Ya se ha secado la pintura negra y ahora con esta cera dorada vamos a resaltar los relieves de las patitas Si no tienes esta cera puedes utilizar pintura metalizada de color oro y la técnica del pincel seco Una vez seca la cera aplicaremos una capa de barniz sobre todo el trabajo Ya he secado el barniz y le voy a agregar esta cinta esta puntilla en digamos de patita a patita porque me gusta siempre darle un detallito un toque final Vamos a pegarlo con silicona caliente Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado Como siempre espero que te haya gustado Si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo Y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Suscríbete!